Hola soy Ernesto López de Nava y mi punto es Bueno estoy haciendo este video porque hace unos días vi al wherever tu morro promocionar en su canal que tiene de comedia que muchos lo conocen, tiene demasiados suscriptores su nueva iniciativa que es mi punto es lo que si me impactó es realmente su primer video en esta iniciativa que tiene o que trae con algunos otros es el hecho de que en el video que él hizo habló sobre la importancia de las religiones y bueno cuando le di click a ver el pinche video realmente todo iba bien hasta que dijo bueno hablaré sobre por qué son importantes las religiones y empezó a hablar como si fuera demagogia barata porque está claro que él hace muy buenos videos de comedia pero también hace videos para crear conciencia y eso está muy bien sin embargo como lucra con lo que hace tiene que quedar bien con sus fanáticos tiene que quedar bien con sus fans y por desgracia en México la mayoría son religiosos creo que viéndolo tan maquiavélicamente lo hizo realmente para quedar bien con sus fans porque teniendo a Droz como participante o como colaborador en su canal es realmente sorprendente que no se haya informado muy bien como para dar este tipo de videos lo que más me sorprendió es que como cualquier sacerdote empezó a quitar y juzgar lo que hay en la Biblia de malo y te voy a enseñar lo bonito como siempre al final llegó a una conclusión que no me dejó muy satisfecho y aquí su conclusión véanla y jústenla mi punto es que las religiones son muy importantes en el mundo ya que constituyen un gran bloque de contención de malas acciones malos pensamientos y malos sentimientos yo no tengo ninguna religión pero tengo mucha fe en ellas yo no me imagino un mundo en el cual no existieran los valores que dan las religiones a muchos de sus seguidores bueno como se pudieron dar cuenta esa fue su conclusión que no se imagina un mundo sin religiones porque las religiones son como un muro de contención los cuales evitan que nosotros hagamos cosas malas y que ok, él no tiene ninguna religión pero tiene fe en ellas porque no se imagina un mundo donde los valores religiosos no nos ayuden en algo solo con el hecho de aceptar la evolución la cual nos enseña que la vida tiene miles de años y que sin ninguna religión hemos llegado hasta donde estamos nosotros como especie humana bueno eso no le explica algo que no hubiéramos matado no hubiéramos hecho tales cosas no ve el comportamiento animal tal vez el ser humano tiene un mayor raciocinio y pueda hacer cosas malas con intención no simplemente por instinto sino por querer hacerlo por esa motivación que nos da el raciocinio de ser conscientes de nosotros mismos pero para eso hay muchas explicaciones no se da cuenta, no se han puesto a leer en historia todo lo que ha provocado la religión la religión oprime a los ciudadanos con la culpa y el miedo y esto no lo pensó antes de hacer su video estoy muy de acuerdo que las religiones ayudan en la autoestima de algunas personas que a lo mejor es un buen escudo para refugiarse y no sentirse atacados y pensar que algo está ahí protegiéndonos también lo tomó en cuenta que religión siempre tiene una deidad y algo importante en la sociedad es que personas buenas y malas siempre va a haber entre comillas bueno y malo pero que solo hace falta algo como la religión para que las personas buenas hagan cosas malas la religión es la manera de justificar un acto reprobable y eso se le olvidó hay una canción muy exitosa que se llama Imagina de John Lennon y él tuvo una visión más amplia un mundo sin religiones hay que ver lo que pasó en Noruega hace poco que ya separaron la iglesia del estado ¿por qué? porque las personas ya no van algunos de los países más exitosos en cuestión social son los que se han separado de la iglesia los que han dejado la religión a un lado los que tienen más un comportamiento secular por último en el video voy a recomendar a lo mejor en algún momento este personaje ve el video se le ocurre darle un vistazo o que se yo voy a recomendarle 6 libros que a lo mejor cambien sus perspectivas conforme a lo que es la religión como tal y que no es un muro de contención para evitarnos hacer cosas en lo cual uno puede justificar los malos actos simplemente porque es su religión y el primer libro que le voy a recomendar es Más Allá del Bien en Más de Ferdinitzen el segundo que le voy a recomendar es La Teoría del Conocimiento de Hens el siguiente libro va a ser El Contrato Social de John Rousseau el cuarto libro va a ser Así hablo Zaratustra de Ferdinitzen también el siguiente va a ser El Mundo y Sus Demonios de Karzaga muy bueno también y por último un excelente libro de Fernando Vallejo que es La Puta de Babilonia seguramente se pone a leer estos 6 libros si tiene tiempo claro está seguramente va a tener una perspectiva diferente ya que él dice no tener religión se dará cuenta de cómo está metida la religión en las mentes y cómo es un dogma sin que se olvide que siempre van a estar pensando que hay una deidad arriba protegiéndolos y sometiéndolos y justificando sus actos religiosos así que espero que en algún momento vea este video o sus fans o los mismos ateos que ven el canal de Atrimo Brillante tomen como algo bueno por lo menos las recomendaciones de lectura espero los puedan conseguir y los puedan leer son bastante buenos los libros cuídense con el canal de Atrimo Brillante